No, con razón, ya no dejan pasar, ya está bien lleno. El agua, viene el agua. El agua, viene el agua. El agua va a sonar bien fuerte. Oh, esa moto está muy padre. Ok. 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 No se vio agua esa mano. Ve las motos. Traía tenis y por eso se subió. No, aquí dice que hay gente. No se vio acá. No se vio acá. Ya está subiendo más, ¿no? No se vio acá. No se vio acá. No se vio acá. No se vio acá. No se vio acá en el año. Entre los pasos los pasos. Pero no se vio aquí en el año. No se vio acá en el año. Yo no, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para allá! ¡Mira ya se llenó de agua! ¡Gracias! 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 ¡Mira como las pararon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!